Bienvenidos a Loving Cars, tu canal favorito de pruebas de coches. En un mundo cada vez más urbano surge la necesidad de aprovechar al máximo el espacio y es por eso que distintas marcas apuestan por coches pequeños para movernos con agilidad por la ciudad. En el caso de la marca japonesa nos presenta el Toyota Aigo, un coche con una estética muy divertida y con mucha personalidad. ¿Quieres conocerlo a fondo? ¡Acompáñanos! En un mundo donde el espacio cada vez es más reducido surge la necesidad de aprovechar al máximo las capacidades de un coche para poder movernos con agilidad por esas ciudades tan ajetreadas y llenas de vida. Es por ello que Toyota ya por el año 2005 presentó al Aigo, un pequeño vehículo del segmento A con unas cotas muy reducidas para ayudarnos en el día a día. Este chiquitín mide 3,46 metros de largo, 1,61 metros de ancho y 1,46 metros de alto, pudiéndose elegir además entre cuatro acabados, X-Play, X-Sight, Exclusive y X-Wave. Solo existe una motorización disponible para el Toyota Aigo, el 1.0 VVTi gasolina tricilíndrico de 72 caballos, pudiéndose optar por una caja manual de 5 velocidades o por una automática de 5. Si en algo destaca este pequeño japonés es en su diseño, con unas líneas muy marcadas y con una mirada agresiva gracias a la X que domina su frontal y que otorga al Aigo su identidad. Esta mirada se ve reforzada por unas ópticas con unos bonitos LEDs diurnos. Si lo que quieres es un coche urbano con el que llamar la atención, estás de enhorabuena, porque Toyota ofrece para la gama Aigo un sinfín de opciones de personalización, tales como siete colores de carrocería, nueve tipos de llanta y hasta un techo deslizante para esos días de verano. Si esto te parecía poco, también tenemos la opción de equipar los paquetes X-Tile, que incluyen molduras en rojo o negro para retrovisores, faldones, parrilla y techo. La iluminación del Toyota Aigo es halógena, iluminando correctamente en nuestros desplazamientos nocturnos. Además, la zaga destaca por unas bonitas tiras LED en disposición vertical que terminan por marcar el carácter de este pequeñín. La unidad que estamos probando cuenta con el acabado X-Play, el acceso de gama y solo hay un motor disponible para el Toyota Aigo, el 1.0 VVTi gasolina de tres cilindros, 72 caballos y caja manual de cinco velocidades. También podremos elegir una caja automática. Y bueno chicos, ya nos encontramos en el interior de este Toyota Aigo 2018. Como siempre, en primer lugar, os presento la llave, una llave desplegable, la metemos aquí y arrancamos. Y bueno chicos, vamos a empezar hablando sobre los materiales utilizados en este habitáculo. En la puerta y en el salpicadero podemos encontrar materiales de plásticos duros con un correcto anclaje. Siguen el diseño del exterior, ya que contamos con el paquete X-Tile y en el salpicadero tenemos estos plásticos duros y una moldura de plástico también que imita al aluminio. El puesto de conducción es un volante muy cómodo, podemos ver el logo de Toyota en el centro y como todo en este coche se ha optado por la sencillez. Dentro encontramos un velocímetro con un reloj muy grande y con el cuenta revoluciones a la izquierda. En el centro podemos encontrar una pequeña pantallita en la que podremos tener distinta información como por ejemplo el consumo medio, podemos ver el rango de kilómetros que nos queda por hacer, la velocidad media, el odómetro y el consumo instantáneo. Además de la temperatura, no necesitamos nada más en este coche. En el volante a la izquierda tenemos los mandos relacionados con el sistema multimedia para subir y bajar el volumen, para cambiar de modo y a la derecha tenemos para descolgar y colgar una llamada y para activar y desactivar el sistema de aviso de carril. Si nos fijamos aquí debajo, algo que me ha parecido bastante curioso es que en este Toyota Aiko solo tenemos limitador de velocidad, no tenemos un control crucero, ya que si lo pensamos detenidamente, se trata de un coche para circular en ciudad y el control crucero no lo vamos a tener que utilizar en ningún momento. Y como es habitual en todos los coches, a la izquierda tenemos los controles para las luces y a la derecha tenemos los controles del limpia parabrisas. Si continuamos por el centro de la consola podemos ver cómo tenemos un display digital de 7 pulgadas de Pioneer. En este caso es distinto al resto de la gama de Toyota. Este sistema es muy sencillo, es muy intuitivo y podemos ver cómo tenemos distintos menús organizados por cuadrados los cuales nos van a ser muy fácil de utilizar. Además de este sistema de entretenimiento también cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, lo cual nos viene muy bien ya que no trae de serie navegador GPS. Con Google Maps podremos tenerlo en cualquier momento. Y otra cosa que la verdad que me parece un detalle en este coche es que contamos con un menú en el que podemos ver toda la información del viaje. Tanto de autonomía, el tiempo transcurrido, la velocidad media y los consumos. Y algo que viene muy bien en este Toyota Aigo, si ya era fácil aparcar, pues también tenemos la ayudita de una cámara de visión trasera. Si continuamos debajo podemos ver los mandos del aire acondicionado. En este caso no es climatizador. El botón para encender el aire y los mandos para regular la intensidad del calor. Debajo podemos ver como tenemos una toma de 12 voltios, una toma auxiliar y un puerto USB. Y ya si continuamos un poquito más para abajo podemos ver dos portabebidas para dejar una botellita y un pequeño hueco detrás para colocar el móvil. Un poquito más para atrás podemos ver la palanca de cambios con un cromado que la verdad está muy chulo. Y en esta unidad y en todas las de la gama tenemos freno de mano convencional. Si abrimos la guantera podemos ver como el hueco que nos encontramos es pequeño pero suficiente para dejar la documentación y algún que otro objeto gracias a este pequeño orificio que tenemos en la parte de la derecha. Los asientos son cómodos. Me hubieran gustado que recogiera un poquito más el cuerpo ya que nos estamos moviendo por ciudad y es más fácil que estemos zigzagueando, por así decirlo. Y podemos ver cómo son de tela. Se pueden regular también en distancia y con una ruedecita que tenemos en la parte de la derecha podemos regularlo también en ángulo. Y ahora vamos a ver qué tal están las plazas traseras de este Toyota Aigo El acceso es complicado Y una vez dentro, como podéis ver, no es un sitio donde a una persona de 1,85m le gustaría estar durante mucho tiempo Tenemos las rodillas ocupando el puesto de conducción y la cabeza. No voy mal pero sí es verdad que voy un poquito encajonado En este caso no tenemos una plaza central. Es un vehículo con cuatro plazas homologadas y para trayectos cortos, dos adultos aquí detrás pueden ir muy bien. O sea, no le veo ningún inconveniente porque este es un coche para ciudad. Además otra cosa que la verdad que me parece original es que parece que estamos en un barco y cuando queramos abrir las escotillas lo que tenemos que hacer es levantar esto y abrir las ventanas de tipo compás Y como detalles en estas plazas traseras podemos ver cómo tenemos anclajes Ix Isofix Tenemos unos pequeños huecos en los laterales de las puertas y en el centro tenemos un portavellas para dejar una botellita Y vamos a ver qué tal está el maletero Y algo que me gusta es que me recuerda a esos todoterrenos antiguos en los que podías abatir simplemente la ventana de atrás Y tener acceso. Pues bien, aquí es prácticamente lo mismo porque es el único acceso que tenemos Y como podemos ver el maletero se queda como algo meramente anecdótico Tenemos una capacidad de 168 litros en la que nos va a venir bien para guardar alguna mochila o alguna bolsa Debajo del piso podemos ver cómo tenemos una rueda de repuesto convencional Y si necesitáramos ampliar la capacidad de este maletero pues sería tan fácil como tirar de estos dos enganches Y aunque el piso no se queda totalmente enrasado hemos visto cómo la capacidad del maletero se ha visto aumentada Y algo también que me parece un buen detalle es que la parte trasera de los asientos tiene un material duro, metálico, que vamos a evitar arañazos Y bueno chicos, ya nos encontramos a los mandos del Toyota Aigo 2018 Como siempre vamos a recordar el motor que lleva Lleva el 1.0 VVTi de 72 caballos Caja manual de 5 velocidades Gasolina y tricilíndrico Y seguramente pues muchos os preguntaréis que si 72 caballos son pocos, son suficientes para este tipo de coches Y la verdad es que lo primero que se nos pasa por la cabeza es que no Pero para la ciudad es lo ideal, son caballos, son 72, que mueven con mucha soltura a este Toyota Aigo Recordemos que es un coche pequeño, que pesa poco, estamos hablando de 950 kilos Y para ciudad no vamos a tener ningún problema El par asociado a este motor son 93 Nm, los cuales lo vamos a obtener a las 4.400 vueltas La caja de cambios asociada a este motor, como hemos dicho, es una de 5 velocidades Con unas marchas muy largas Las cuales vamos a tener que jugar un poquito entre el cambio de marchas En el momento en el que tengamos que hacer algún adelantamiento Ya que al tener un par bajo, pues el coche le va a costar Siempre nos va a pedir que reduzcamos alguna marcha Pero por ciudad, en segunda y en tercera, vamos a ir muy bien La dirección, como podemos estar viendo en este mismo momento Es una dirección que me gusta Porque es muy blanda, para ciudad la verdad que es lo ideal Es cómoda, pero sin embargo, noto que está un pelín desmultiplicada Ya que en el momento que estoy iniciando el giro del volante Al coche le cuesta reaccionar un poquito Es como si tuviera un retardo, un delay Por otro lado, acompañada a esta dirección Contamos con una suspensión También adaptada para la ciudad Estamos hablando de una suspensión algo más blandita de lo habitual Y que filtra de una manera correcta Todas las imperfecciones que nos vamos a encontrar a nuestro paso Los consumos que obtendréis en un Toyota Aigo Son, la verdad, que de risa Porque son muy bajitos Para ciudad, la verdad, que son espectaculares Estamos hablando de un consumo de 5,5 litros O sea, por mucho que estemos achuchando al coche Pidiéndole un poco más El coche no va a gastar mucho más Porque solo son tres cilindros y tenemos una baja potencia Para carretera vamos a consumir mucho menos Ya que por carretera estamos hablando de un consumo de 4,5 litros Casi nada Los frenos que monta el Toyota Aigo son de disco delante y de tambor atrás Y la verdad es que frenan de una manera muy correcta a este coche Son 950 kilos Y el tacto del freno me gusta bastante Porque no llega a ser esponjoso Ni tampoco es brusco Es algo intermedio que la verdad es que le sienta muy bien este coche El puesto de conducción en este Toyota Aigo Es muy cómodo Si es verdad que no recoge muy bien la espalda, los asientos Hubiera preferido que para ciudad fueran un poquito más envolventes Pero son súper cómodos Además que puede regularlos en una posición más baja Porque es como se debería ir Totalmente abajo y con la espalda recta Y yendo en esa posición tenemos unas pistas del habitáculo excelentes Tenemos un cristal con muy buena visibilidad Y los mandos los tenemos todos a mano Con una consola central en una posición elevada Y con un velocímetro en posición central Que no nos haga apartar la vista de la carretera en ningún momento Y en cuanto a ayudas a la conducción Tenemos de serie un sistema Que Toyota lo llama Toyota Safety Sense En el que tendremos un aviso de cambio involuntario de carril Sin corrección de volante Y también tenemos precolisión en caso de accidente Además podemos ajustar la misma con un botoncito Que tenemos en la parte izquierda del salpicadero Y otra de las ayudas Que la verdad que van a hacer Que nuestro paso por la ciudad sea súper ágil y súper cómodo Son un limitador de velocidad Para no pasarnos de ese límite tan difuso en las ciudades Y una cámara de visión trasera Para aparcar sin ningún problema Y llegamos al final de la videoprueba Sin duda, gracias al Toyota Aigo Vamos a poder movernos por la ciudad Derrochando estilo y con mucha facilidad Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle a like Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y seguirnos en nuestras redes sociales Además puedes entrar en loadingcars.es Para leer la prueba escrita Un saludo chicos Hasta el siguiente vídeo